Como no les va a pesar, si el hombre es de Sinaloa Tomás en cuanto salió, fue junto a toda la bola Yo ya no quiero más pleitos, se los dijo allá en la noria Todavía le queda cuerda, el trompo pa' seguir bailando Caro me ha salido el tiempo, el que yo estuve pagando Pero ya estoy de regreso, voy a seguir ordenando Cada quien en sus terrenos, nadie se meta con nadie Hay que chambearle macizo, para salir adelante Con pleitos no arreglas nada, unos caen pero otros salen Cabalgando por la sierra, muy a gusto me la paso No quiero que se me arrimen, con teléfonos ni radios Y pa' platicar conmigo, tienes que estar desarmado Me fue de mucho el encierro, ¿qué estás pasando Joaquín? Mi amigo usted, che le ganas, que estar preso no es el fin Yo estaba ahí de por vida, mire ahorita ya ando aquí Muy pocos ya me conocen, otros ya saben mi historia Amigos que no he mirado, muy pronto haré una fiestona Por mientras ahí va un abrazo, del amigo de la Noria